Si te pudiera olvidar y el mundo fuera diferente, si te pudiera alcanzar, llegar a donde estás. Si te pudiera borrar completamente de mi mente, en esta historia jamás llegamos al final, si te pudiera olvidar. Hey, todo lo tienes completamente y te parece todo ser muy poco. Si miro hacia atrás, de pronto todo se detiene, mientras tus sueños se van. Haciendo realidad, mientras tus sueños se van. Hey, todo lo tienes completamente y te parece todo ser muy poco. Hey, así como eres completamente, aunque parezca todo ser muy pronto. Y si la fiesta está contigo. Solo tienes que esperar, que todo va a ponerse en su lugar Serías tú tal vez, quisiera yo saber, pones mi cabeza a rodar Hey, todo lo tienes, completamente Hey, todo lo tienes, completamente Y te parece todo ser muy poco Hey, así como eres, completamente Aunque parezca todo ser muy poco Hey, así como eres, completamente Y te parece todo ser muy poco Hey, así como eres, completamente Aunque parezca todo ser muy pronto Y te parece todo ser muy pronto Y te parece todo ser muy pronto Y te parece todo ser muy pronto